La revelación juvenil de la triple A Recomendado, pero su talento ha cimentado cada uno de los elogios Que se han vertido a su persona Los pequeños lo admiran Las damas se fijan en él Sus enemigos tendrán que aprender a respetarlo Aquí está de la frontera Orgullosamente técnico y espectacular Laredo ¡Gui! ¡Ve cómo no! Señoras y señores Aparece la escena El Rey del Color Que el día de hoy saludan a la familia y esa canales que vinieron desde la capital de la República Mexicana A ver La mejor lucha libre La Caravana Estelar Representa Al Rey del Color Al impresionante Al hombre que tiene el poderío Al personaje que tiene la magia Al pequeño Señores y señores Que hace su aparición Alebrique Con cuige Con ustedes El mayor Rojero Del planeta Tierra No lo ubiquen en el bando técnico Ubíquenlo en su corazón Porque él Ha sabido marcar La diferencia Entre ese El super luchador Y el ídolo Con ustedes El rockero más grande De la lucha libre Jacky Macho Triple A evolución Y así mismo Este hombre Evolución Transforma su alma Transforma su sentido Hoy Llega así Como un auténtico Depredador Demorando rivales Arrancándoles La carne La sangre Y el asma Con ustedes El Depredador Electro El show El show Esto es algo que solo ustedes, el Rey de Reyes, pueden tener. Señoras y señores, ante ustedes tienen la presencia de una leyenda luchística, el padre de la lucha extrema en el mundo mundial. Todo el mundo de pie para recibir, con ustedes, ¡Samu! 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 ¡Susuki! ¡El Águila! ¡Samu! 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 ¡Susuki! 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 Sabú, ¿cuántos años tendrá en este negocio? Aproximadamente 40 años fue pionero de la lucha extrema del imperio del sol naciente. De los primeros que luchan con diláteros con alambres de púas. Y ahí anda tan campante y es un fuera de serie. Y aquí lo tenemos dándole, mírelo, este es Sabú. Admírelo, gócelo, porque la verdad, y el que sale huyendo es el cuique, como si de mí no ha venido el Texman. ¡Sí! No, no, muy inteligente el cuiquito, ¿eh? Él está ayudando a su jefe, a su patrón, a Lebrique. Lo está distrayendo, buen trabajo del cuiquito. ¡Bien trabajo, bien metido! Y ya lo volvió loco este estadounidense que ha metido en los huyos. Se lleva al Aredo Key, aquí con este nuevo vestimiento. Vemos a este hombre, electroshock, bien electro. Y mira, finalmente ya, ¡ah, cuidado! ¿Qué van a hacer con él, doctor? ¡Lo van a matar, lo van a matar, por Dios! ¡Tienes hijitos! ¡Tienes familia, de veras! Pero el Chavo Guerrero está del lado de México. Y eso, caray, el Chavo Guerrero, su familia es impresionantemente... Puede, mire, doctor, puede haber nacido en El Paso, pero su corazón es México. Sí, además quiero decirte una cosa, que él es sobrino del inmenso don Enrique Llanes, la mamá de él, doña Erlinda, era esposa de Gori Guerrero. Cierto, cierto. Nada más. Buenos datos, doctor, muy buenos datos, claro. Es la historia de la lucha libre. Pero, Chavo Guerrero, estamos hablando, don Jesús Zúñiga, de una leyenda viviente. Totalmente de acuerdo, además que hoy estamos aprovechando este marco festejo supremo del Rey de Reyes para que Eddie Guerrero, que es un hombre que hizo una historia aparte en la lucha de México y de Estados Unidos, reciba ese honor de ingresar al Salón de la Pama. Fue noviembre del 94, ¿te acuerdas? Allí andábamos, Andrés, con ese pay-per-view en el... Ahí en Los Ángeles, California, en la Sports Arena, donde Octagon y el Ico Lanzando le ganaron las cabelleras a Eddie Guerrero y a Lomachín. Y quién iba a decir, Dios quiso que ellos se adelantaran, pero han dejado una lucha para el recuerdo. ¡Eddie Guerrero! ¡Por ti, maestro! ¡Bien, bien! Bueno, bonitas palabras, mi querido Arturo Rivera. Y aquí está nada más sacando Laredo aquí. Y a esto, esto cambia totalmente. Ahora los mexicanos sacando la casa. ¡Esto es un volcán en erupción! Laredo aquí se está multiplicando, al igual que Chavo Guerrero. Vean nada más, grandes movimientos. Esto cambia totalmente el paro Lava. Bien, se saben plantar en el exadrilátero. Bueno, pues cada quien agarra a su contrincante para tratar de vencerlo. Charlie Manson se ocupa de Sabu para castigarlo con patadas, pero habrá que hacer mucho más para castigar, someter, acabar con una gran leyenda. Agencio Suzuki, de un extremo a otro, en el exadrilátero. Alebrije, entonces lo atrapa para meterle esta desnudadora a Laredo aquí. Se apoya de las cuerdas, para proyectar así con esta plancha, pero Scott Steiner... ¿Cómo debe estar orgulloso Pancho Cantú, doctor? Sí, señor. De su pupilo, Laredo aquí. Un hombre, señores y señores. Vean nada más esto. Toman el res de la luna. ¿Cuánto parece este que es? ¡Mr. Steiner! Aquí tiene la gente que está gritando, México, México, Charlie, Charlie, Charlie va desde las alturas a proyectar. Este que es el enorme, Charlie Manson, patadas en cascura, en cascada, sensacional. Bien, 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 ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene con la cruzada, le va a sacar la rendición. Y lo va a sacar la rendición. Pero entra Caín y le pega a Bel. Qué barbaridad estos hermanos incómodos, que no se pueden ver ni en pintura. Pero espérame, es que si tomas en cuenta Andrés, doctor y Jesús, no está mal, porque él está con la elección extranjera. No, 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 igual podríamos decirle a Chavo Guerrero que es del mando de los extranjeros y sin embargo defiende a México. ¡Ah! ¡Alebrige, miren nada más! ¡Reguillete y quebrador! Este es Cuijito, Cuijito que tiene la tercera cuerda, tiene la tercera cuerda, aparece para planchar a Kenzo Suzuki que lo toma. ¿Y qué va a hacer? ¡No, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro es Kenzo Suzuki! No pasó nada, se lo dejó a la gente. ¡Y ahí está el vuelo! ¡El vuelo enorme! ¡Un tope! ¡Un tope de la Lebrige sobre Kenzo! Bueno, pues ahora... ¡Electro! 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 ¡Se lleva a Lebrige! Bueno, pues esto es muy parejo, Jesús Zúñiga, así lo estamos viendo. Oye, compadre, ¿y quién viene? ¡Laredo! ¡Laredo! ¿Ya viste el maquillaje? ¿Ya viste el maquillaje de Kenzo? ¡Wow! Esto es fuera de... Esto es de otro planeta, doctor. ¡Es impresionante cómo se juega la vida! ¡Aquí tienen ustedes! ¡Allí está! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué golpe se da! ¡Qué barbaridad! ¡Tiene razón, médico! ¡Que venga el doctor Daza inmediatamente, por favor! ¡Son tan amables! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Mira, compadre, quién es! ¡Wow! Bueno, pues Scott Steiner somete así a Charlie Manson a la gente. ¡Un! ¡Le está poniendo uno, dos! ¡Fuerde! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Chari Manson es capitán! ¡No, no, no! ¡La región extranjera con Sabu, con Scott Steiner! ¡Con Kenzo Suzuki y el Echroshock, el depredador, están llevándose la victoria! ¡Son unos luchadorazos los importantes! ¡Ya, no, no, no! ¡No es ser que uno diga no! ¡Pero qué forma de jugarse a la vida, por Dios! ¡Ojalá no sea la lesión de cuidado! ¡Porque ve nada más! ¡El grueso! ¡El grueso! ¡El... la parte! ¡Dotor! ¡Ahí viene alguien! ¿Quién es ese? ¡El personaje más incómodo de la lucha! ¡El padre del doctor Morales! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Yo creí que el pillo era tu ahijado, pero de payaso ¡Millito no le hagas caso a tu jefe! ¡Eres el mejor ahijado que hay! Eso sea cierto Ya que está Carlos Santiago Espada Conan Se saluda con la legión extranjera que han cumplido La verdad aquí no hay disculpas Vamos a escuchar Nuevamente La legión extranjera Demuestra Su supremesía Sobre triple A Y al rato Zorro Va a traer la espada De Rey de Reyes Al campo De la legión extranjera Ahora Si quieren más prueba Para confirmar la calidad De la legión extranjera Esta noche Ron The Truth Killings No pudo estar aquí Porque acabo de firmar un contrato Con la WWW Ahora Muchas veces Yo llené esta arena Luchando contra el perro Aguayo Y Cien Caras Y con Eddie Guerrero Y con Love Machine Y ahora vengo a la triple A Y veo a estos ídolos de papel Esos luchadores Hechos al vapor Sin trayectoria Y yo vengo Con la legión extranjera Y le doy una arrastrada Y eso le molesta A Joaquín Roldán Porque hoy Estoy destapando la verdad Que los de triple A No sirven para nada Entonces ¡Fuera! ¡Ustedes los sirven! ¡No sirven para nada! ¡Fuera! Joaquín Roldán Salga con tus guantes Espaldas Salga con luchadores de triple A ¡Me va a... ¡Pero dame la cara! Estoy cansado Que yo no esté en los grandes eventos Como Rey de Reyes Y quiero una explicación ¡Ahora! ¿Tiene razón Conal, eh? ¿Tiene razón de qué, Rivera? Digo, le dieron una arrastrada a los... ¿Tiene razón de qué, Rivera? No, con la legión extranjera ¿Tiene razón, doctor? ¿Papoco debemos ser ciegos? Conal tiene razón, compadre Primero hay que ver ¿Qué es lo que dice la dirección de la triple A? Este par de guaridas A ver ¿Qué es lo que quieres? Aquí estoy Dime tú ¿Qué es lo que quieres? Quiero el respeto que no me estás dando ¿Por qué yo no soy programado esta noche? Muy sencillo Porque si quieres arreglar algo conmigo Tú sabes dónde están mis oficinas Si lo quieres arreglar En el escritoro Sabes dónde encontrar Si lo quieres arreglar En el ring Siempre tengo unas bajo la mano Y te traigo Y te traigo La reaparición De un elemento Para ver ¿Qué te hace? ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! Cole Steiner. ¿Sí? Sí, a pesar de la presencia de Chavo Guerrero, del esfuerzo de Alebrije, pues obviamente fuerza, deseos de Charlie Manson, de Daniel O'Keefe, la legión es la que gana esa batalla. Pero ya hay una rivalidad muy marcada y obvia entre el provocativo, el belicoso, el tramposo Conan en contra de la directiva. La tiene Conan por faltar el respeto a la gente que no debe, primero que nada, al público de Monterrey y al público en general. Sí, así es. Falta el respeto. No, espérame, espérame. No, no, espérame. Conan es un ídolo también. Ay, relájate, maduña. Tiene mucha gente a su favor.